Bueno, en este caso vamos a explicar algunos aspectos de Active Directory. Tendremos este escenario, dos servidores de Active Directory, uno perteneciente al bosque existente, que haremos un usuario A, que se replicará al otro. Al no haber conexión en uno, el otro podrá siempre iniciar sesión en este lado del cliente al otro. Para ello necesitaremos dos servidores, un cliente, en este caso el cliente va a ser un Windows 8. Determinaremos quien es servidor 1 y quien es servidor 2. Quien tenga la IP 1, 2 será el principal. Aquí me hace falta decirle quien es el otro server. En caso del servidor 2, que es este, le pondremos esta dirección IP, que sería la 1, 3. Esa dirección IP tiene que corresponderse, 1, 9, 2, 1, 6, 8, bueno acá lo vamos a hacer así. Una vez hecho esto, podemos proceder a ejecutar DCPromo en ambos servidores. Recordando que el que dice 2008 R2 es el principal, crearemos un dominio nuevo en un bosque nuevo, se llamará JCNet. En este caso se tardan algunos pasos para darnos. El siguiente pantallazo donde nos pidan datos o nada más necesitemos ponerle siguiente. Eligiremos un nivel funcional 2008 R2. Eso quiere decir que deja deshabilitado lo que es la compatibilidad con 2003 y 2000. 2000. Acá quiere decir que este va a ser el servidor DNS. Va a ser un catálogo global, no va a ser un RODC, porque es el primario, él debe de poder escribir. En este caso, esta contraseña es la contraseña de recuperación para si existe un problema, nosotros podamos ingresar en modo de recuperación de Active Directory y podamos ejecutar las acciones debidas. De Active Directory se pueden hacer backup y con ellos restaurar si hay algún problema. Acá está diciendo que se está creando una partición. Aquí está el DC, aquí está el nombre del dominio, están transfiriendo archivos para que se pueda habilitar el servicio de Active Directory. Acá le damos finalizar, reiniciar. Este paso es uno de los que más se tarda. Él tiene que iniciar, levantar servicios. Si nosotros recordamos la teoría vista en Redes 2, Active Directory sirve para múltiples funciones y él tiene que poner a disposición todas las cualidades y bondades que este servicio provee. Del por ello es que se va a demorar unos cuantos minutos. ¿Qué tal? 2. 2. Acá ya casi termina de iniciar, una vez inicie lo que tenemos que hacer es configurar los aspectos de DNS, su zona inversa y su archivo host A que haga referencia a un puntero en la zona inversa. Todos podemos ver dominio pleca del usuario, de esa manera es que en delante el usuario podemos ingresar a lo que es el equipo, lo primero que decíamos que íbamos a configurar ciertos aspectos de DNS, su zona inversa, aquí los parámetros 192, 168, 1, el prefijo de lo que es el dominio, 192, 168, 1, 2 y ya con ello podríamos tener NSLOOKUP. Hoy como ya tenemos configurado eso, pasaremos al servidor 2, usar instalación de modo avanzado, siguiente, agregar un controlador de dominio a un dominio existente, tenemos que poner las credenciales del servidor que posee el dominio, está enumerando el dominio raíz, vean en este caso controlador de dominio solo lectura, yo quiero que este sea también uno de catálogo global, así que daremos siguiente, acá va a examinar algunos aspectos, me dice que no se puede crear la delegación del DNS, acá me dice replicar los datos a través de un controlador de dominio existente, replicar quiere decir transferir datos que se creen uno en el otro, dejar que el asistente elige el controlador de dominio adecuado, los mismos pasos de los que se efectuaron en el otro server, la parte donde se almacenan los datos de DNS, acá de nuevo una contraseña de recuperación, acá van a comenzar a establecer comunicación ambos servidores, para que se puede efectuar esto, acá se está examinando el bosque, se tienen que compartir parámetros, acá ya me está diciendo que se detectó el dominio, si ustedes pueden leer ahí, decía recopilando información crítica finalizar, reiniciar, una vez hecho esto tenemos que esperar a que inicie, pero para aprovechar el tiempo yo voy a poner lo que es este equipo a dominio, nos pegaremos obviamente al controlador principal, no se puede establecer comunicación, veamos red interna, veamos que IP posee este equipo, 1-100, 1-2, parece que está bien, está conectado, volveremos a ingresar, dominio, no se puede poner en contacto con un controlador de dominio de Active Directory, jcnet.net, asegúrese que el dominio está escrito de manera correcta, la consulta identificó A, entonces tenemos que esperar a que inicie el otro, al parecer ya inició, veamos, hoy si, administrador, su respectiva contraseña, ese error nada más se debió a que la consulta se hizo a dos servidores y uno todavía no estaba disponible, en todo caso es este, ingresaré al servidor 2, en este caso ya va a ingresar lo que es esta máquina, crearé un usuario de Active Directory, en este servidor 1, ese usuario se va a replicar automáticamente en el segundo servidor, una vez ya establecido lo que son las credenciales, podré ver este usuario en ambos servidores, ustedes ven aquí aquí ya aparece 2008r2, acá este nombre es el servidor 1, 2008r-2 es el servidor 2, si yo vengo y le doy usuarios y equipos de Active Directory, esperemos de que eso ya ha sido replicado, en este caso ya aparece A ahí, ingresaremos de esta manera otro usuario, jcnet, pleca el usuario A, 1qz.123, ahí se va a crear una breve configuración de escritorio para dicho usuario, una vez él ya haya hecho eso, nos va a presentar el escritorio donde nosotros podemos trabajar y efectuar todas nuestras actividades cotidianas, vamos a darle unos segundos para que termine de cargar, empecemos, dice, ya veo yo el escritorio, he iniciado en el servidor 1, en este caso yo puedo decir, reiniciar, voy a parar lo que es la tarjeta de red, de lo que es este servidor, ahora ingresaré, ingresaré de nuevo, solo que iniciaré sesión en el otro servidor, si ustedes ven, esta tarjeta de red está caída, si yo reinicio lo que es este usuario, automáticamente volveré a ingresar sin ningún problema, estas son las pruebas que ustedes deben de realizar, para determinar de que lo han hecho de manera correcta, y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, el video tardé unos momentos más, me interrumpieron, cosa por la cual no pude subirlo a la hora acordada.